Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Gracias a Dios, es viernes, viernes, parte de la quincena, está frío aquí en la Ciudad de México, 11 grados, bueno, si frío, frío no, está fresco, está fresquecito, y este, y tenemos un día nuevo de paquete, como decían Francisco, ¿se acuerdan? Un auto nuevecito de paquete, para hacer un gran día, para pasarla bien, con trabajo, con salud, para divertirnos, para chingarle, para trabajar, para todo eso, oigan, fíjense que, les tengo que decir, que, ahorita les platico de Coctemoc Blanco, que va a levantar muchas ámpulas, muchas ámpulas, de Coctemoc Blanco, con lo, con la entrevista que voy a transmitir mañana, que es la primera parte, tenemos dos partes, la de mañana, nueve de la noche, sábado, y el próximo sábado, otras nueve de la noche, y he, he traído unos programas de, el minuto que cambió mi destino, no les quiero adelantar mucho, pero tengo unas figurotas, padrísimas, para cerrar este 2022, y para arrancar el 2023, ahorita, fíjense que luego los, los viernes, hay menos tráfico, afortunadamente, porque, veo un méndigo tráfico que hay, que ven, solo aquí en la cara, un méndigo tráfico que hay, y yo creo que aquí le voy a apagar el aro de, de luz, porque, pues como que no se necesita, ¿no? No estoy gastándome, la, la pila, oiga, díganme como, como están, como amanecen, no vengo manejando yo, viene don César, ahí está don César, ¿cómo le ha don César, bien? Bien, si no, verdad, qué bueno, buen día, qué bueno, señor general, favor es, la persona con la, con la cual, labora conmigo, que es, mi chofer, y pues, así puedo venir trabajando, así puedo venir, platicando con ustedes, durante, algunas partes del trayecto, y, les quiero, les quiero contar, de, de varios temas, uno, me da mucho gusto, que Dinel Conde, y Giovanni Medina, se hayan arreglado, por, por el bienestar de, de, de Emanuel, que, hacerlo mucho, lo vi en el teatro, iba con su papá, con Giovanni, un niño muy educado, muy educado, y, un niño muy, muy educado el niño, y, y está bien padre eso, ¿no? Y que, y que, ni él como mamá, tenga la posibilidad de ver a, a su hijo, está, está sensacional, y ya, digo, obviamente nosotros, como prensa del corazón, prensa de espectáculo, pues, puede ser que perdamos un poco, ¿no? Porque se nos acaba el chisme, se nos acaba la bronca, se nos acaba el encono, pero, ¿saben qué? La verdad no importa, ¿eh? La neta, no importa, porque, este, yo sí prefiero, que lleven una buena relación, ellos, no por ellos, me vale, sorbete, como se llevan Giovanni y Ninel, sino, pues, el chavito, ¿no? Que puede ver a, a su papá y, y a su mamá, está bueno eso, porque yo creo que cualquier niño, ese, Emanuel es un niño afortunado, porque, el papá y la mamá, quieren verlo, hay niños que, no tienen esa fortuna, que su papá y su mamá los quieran ver, Emanuel, Medina Herrera, el hijo de Giovanni y Ninel, es un niño muy querido, Nachel Villagómez, hermana, te mando un abrazo, Rabelto Maqueda, manda saludos a Tortillita, Pascualita, hasta los Países Bajos, y, 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 Yolanda, ¿qué, cómo va en el Mundial? ¿Fue en el Mundial? Ni sé si fue en el Mundial o no, pero ha habido muchas sorpresas, ¿no? Para que no nos sintamos tan mal, aparte de que eliminaron a México, eliminaron a Alemania y España, más para que vean, ¿eh?, de donde, Sandra, Elvia Cobos, bendiciones, Tortillita, Pascualita, hola amiga, ¿cómo estás? Eloy Coronel, hasta chofer, órale, ¿qué tiene? Sí, yo tengo un séquito, ¿eh?, de suburbos, una persona que me da el favor de manejar de todo, Alberto Maqueda, gracias, hermano, muy amable, bus, pobre del señor, pues sí, pobrecito, ¿eh?, lo, 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 lo vi, está, está ya muy mal de su, de sus facultades mentales, entonces, dice, lo que, lo vamos a sacar de, lo vamos a botar de la tele, como él no puede conseguir trabajo, digo que, no es para burlarse, ¿eh?, o sea, pobrecito, llegó a ser protagonista de telenovelas, y ahora es desempleado que anda inventando madres, para tener que comer, imagínense nada más, bueno, este, Alberto Maqueda, Fernanda Venegas, desde Guanajuato, oye, bueno, les iba a contar, del señor, Cuauhtémoc Blanco, que mañana, está en el minuto que cambió mi destino, una entrevista que fui a hacer a, a Cuernavaca, a la Casa de Gobierno, cuando decían que andaba yo fugado, de la justicia, entonces, bajo la cobija, de un gobernador corrupto, o sea, tengo más de un año, negociando, ese interés, con Cuauhtémoc, como gobernador, el exfutbolista, el ídolo del fútbol mexicano, el señor Cuauhtémoc Blanco, y ese día, me dio la entrevista, entonces, ese día, me pusieron una orden de arresto, por seis horas, y se les da a tragar a la gente, pero, pues, a todos darlo, porque, lo van a detener, y en este momento, están los judiciales, afuera de imagen, judicial, o sea, de entrada, de entrada, no son judiciales, los que van, y te detienen, por una, falta administrativa, sino a la policía, de investigación, pero, dicen muchas pendejadas, este, y después, salió por la puerta, atrás de imagen, saben, que en su vida, digo, pues, por lo menos, hay que darse una vuelta, ¿no?, de, o conocer, o que te manden, una foto, o algo, no tiene puerta, atrás, tiene una puerta, peatonal, y una puerta, vehicular, nada más, no de puerta, atrás, y luego, otro, Omar, su asistente, lo sacó, en la cajuela, del carro, Omar no sabe manejar, entonces, o sea, sirve la bola de pendejadas, una, tras otra, tras otra, tras otra, y, y, y para decir, ¿no?, o sea, para participar, para querer monetizar, o sea, sí, son de pena, son de, son de pena, y se dicen periodistas, bueno, pero, en fin, y luego, súper grave, la situación de Gustavo, gran arresto, de seis horas, o sea, si es el, les parece grave, yo creo que, si te vinculan a proceso, no sé, por corrupción, por haber sido un servidor público corrupto, este, por violentar a tu exmujer, este, por insultar a tus hijos, por insultar a las mujeres, como, ese, y puede ser, ¿no?, pues no sé, tráfico de órganos, estupefacientes, homicidio, pues una, falta administrativa, seis horas, el gran escándalo, pero bueno, eso es lo de menos, ya, cada quien, este, dice lo que quiera, y en este país, hay libertad de expresión, aunque, dicen puras pendejadas, pero bueno, oigan, muchas veces, entonces voy a, allá a Cuernavaca, llega, Cuauhtémoc, y nos sentamos, no me pidió, que dejara de preguntarle de algo, le pregunté absolutamente de todo, de su matrimonio, de sus hijos, del fútbol, de la política, de la mafia, de Tepito, de su mamá, de su papá, de sus hermanos, de la unión de Tepito, de, de todo, absolutamente todo, tuve la oportunidad, de, de hacer una entrevista, larga, misma que, servirá para dos programas, el primero, vamos a pasarlo mañana, mañana sábado, a las nueve de la noche, y el siguiente, mañana, que es cuatro, 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 y el siguiente, once de diciembre, también a las nueve, en la noche, Cuauhtémoc, Blanco, el gran Temo, él fue vendedor, en Tepito, que vendía, ya se enterarán, que vendía, y como, como se nos tuvo que, que arreglar a Cuauhtémoc, en el barrio Bravo, porque además, él no es de ahí, él es de Tlatilco, y, y luego, su mamá era activista, iba a defender presos, y bueno, está bien padre la historia, sé que les va a gustar, y mañana, ocho y media de la mañana, señoras y señores, en Memorias del Minuto, vamos a pasar a mi amiga, Mariana Seguane, a Mariana, la, 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 la acaban de operar, de una, bolita, o una, algo que le encontraron, en la, en la garganta, ya podía hablar, después de la cirugía, Dios quiera, Dios quiera, que haya sido, benigna, le pedimos a Dios, en serio, y, mañana, ocho y media de la mañana, en Memorias del Minuto, hoy, a las nueve de la mañana, en veintisiete minutos más, los espero, y sale el sol, con pájaros en la alambre, de nueve, nueve, cuarenta y cinco, más o menos, a las diez de la mañana, de diez a once, treinta, de la mañana, los espero, en Facebook, y en YouTube, aquí en Gustavo Adolfo, Infante, TV, si hay cualquier, breaking news, es decir, cualquier noticia, inmediatamente, nos, enlazamos en redes sociales, inmediatamente, y si no, pues no, ¿verdad? Y si no, nos, encontramos de tres a cinco, a través de imagen, televisión, y les repito, mañana, sábado, si tenemos, si ustedes tienen tiempo, quieren y pueden, varias oportunidades, para encontrarlos, a las ocho y media, Memorias del Minuto, con Mariana Seguane, tres de la tarde, no, dos de la tarde, dos a cuatro, mañana, al fin, de primera mano, y de nueve a diez, de la noche, la primera parte, de El Minuto, cambió mi destino, con el gran ídolo, del fútbol mexicano, el señor Cuauhtémoc, blanco, entonces, ojalá me hagan, favor de, favor de acompañarme, oigan, y de, don Andrés García, yo sigo preocupado, y, y ojalá, Andrés, tenga la posibilidad, de ver a, a su familia, a su familia, reunida, en paz, y también, estaría bueno, que se transparentara, lo de, supuestamente, lo que dice Leonardo, su hijo, del dinero, que se vendió el rancho, que se vendió, la casa de la Jusco, claro que, tortita, pascualita, excelente resultado, de tu dieta, con la nutrióloga, no dejes la dieta, no, pues no, para nada, no, 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 estamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, este, y si no, no quiero dejarla, no quiero dejarla, no quiero dejarla, porque, de por sí, es, sencillo, que uno, suba de peso, verdad, saludos, buenos días compañeros, saludando aquí a, los colegas de seguridad, que estamos entrando allá, saludos desde Mexicali, Baja California, un beso, hasta a, mi maravilloso, Mexicali, que casi no hace, híjoles, ahorita no sé cómo está, eh, pero, hará frío el Mexicali, ahorita no, no sé, díganme, no, porque a mí, las veces que me ha tocado Mexicali, put, la sucursal, del mismísimo, infierno, señoras, señores, ya llegué, ya estoy aquí, ya estoy en, el foro, en el foro dos de imagen, de imagen televisión, y ya vamos para, para trabajar, ¿verdad? Gracias, don César, este, oh, Marcito, no anda por acá, pero, pero bueno, oigan, este, buenos días Omar, ¿cómo andas? ¿te tienen aprechador al saco? gracias, bueno, estoy entrando, vamos a entrar, yo pensé que siempre, vamos entrando aquí, al foro, Luisito, ¿cómo estás? ¿ya está bien? Foro vacío, foro vacío, por favor, Luisito, aquí está, bueno, oigan, oigan, ya me voy, ya estoy aquí, en casa, les mando un abrazo, les mando un beso, que tengan un gran viernes, nos vemos en esta, en 20 minutos, de filmación televisión, bye.